Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente al doctor Jalabé y a la mesa directiva permitirme presentar el trabajo y sin duda al doctor Wolper por haberme invitado. En mi presentación de hoy hablaré brevemente de las bases genéticas del cáncer y después de los síndromes hereditarios para entrar en nuestro trabajo del Centro Médico ABC. En relación a los pacientes y familiares con riesgo de cáncer y la detección y asesoría genética y después llegar a nuestra reflexión y conclusiones. A la primer pregunta, ¿es el cáncer genético? Sería importante dos menciones. El cáncer es multifactorial y es la suma y la combinación de varios factores genéticos, ambientales y metabólicos. Sin embargo, hay genes de predisposición que esos sí se pueden heredar. El tener los genes de presión no quiere decir que se producirá un tumor. Hay dos alteraciones en la medición de los genes en las mutaciones conocidas, las germinales y las somáticas. Las somáticas son cuando hacemos una biopsia de un tumor, mientras que las germinales sí se heredan. Ambos tienen impacto en cáncer, pero sin duda uno heredado y otro no, impactan al tratamiento. Pero llamo su atención a un artículo publicado en el mes inicial de este año. No solo hay dos tipos de mutaciones. Hay una tercera categoría que no conocíamos, que es el mosaicismo embrionario. Este se desarrolla desde la embriogénesis y sin duda se transmite en generaciones y aumenta altamente el riesgo de cáncer. Este es el estudio original, es un modelo metabólico en el cual con estudios en la blastogénesis, en la 5 capa, en la 5 capa de la blastogénesis con genes de riesgo, se descubre que es más común de lo que se pensaba y sin duda puede contribuir al cáncer esporádico y además de todo a síndromes de cáncer hereditario. El cáncer esporádico es el más frecuente, es un 80% y además se relaciona a edad mayor. Sin embargo, el cáncer hereditario es aproximadamente un 10 o 15%, se relaciona a edad menor y este sí se hereda con estos factores de riesgo. El familiar y con riesgo familiar se debe a un agrupamiento que puede o no haber genes, pero que están relacionados a medio ambiente y estilo de vida. Déjenme llevarles a un cáncer conocido en relación a guardar un riesgo hereditario por tener mutaciones deleterias. Nombre el cáncer de mama y el cáncer de ovario relacionado al BRCA1 y al BRCA2. Aún cuando la frecuencia es aproximadamente un 4%, sin embargo, en mujeres de menos de 40 años es un 12%. El cáncer de ovario tiene un poco de menos relación con edad, pero se presenta hasta un 20%. Y en el cáncer de colon, ya sea el síndrome de Lynch por tener alteraciones en las enzimas o algunas mutaciones relacionadas a cáncer de colon. Y también la frecuencia de este cáncer de colon hereditario es en edad menor. En relación al cáncer de ovario, sucede aproximadamente en una de 400 mujeres en general. Sin embargo, en mujeres judías asquenazitas, en una de 40. Puede haber riesgo de otros tumores. Sin duda, en miembros de la familia, hasta un 50% lo presenta y se puede tratar con los nuevos medicamentos actuales. En esta gráfica vemos la relación con las mutaciones deleterias en función de la edad temprana. Y vemos el BRCA1 y el BRCA2, además de otros genes relacionados con la presentación de edad temprana. Entonces, una de las características de este cáncer llamado hereditario es la edad joven. Varios tumores en un individuo o varios tumores en una familia o órganos bilaterales, mamas ovarios o riñones multicéntricos. Y la formación de síndromes genéticos con estos genes alterados. Pero lo importante es que el 90% en la génesis de cáncer tienen que ver los factores ambientales, los carcinógenos, la dieta, los factores hormonales intrínsecos de los tumores y agentes infecciosos que es más frecuente en nuestro país que en otros países. Entonces, no olvidamos que los riesgos se combinan con lo genético y el estilo de vida. ¿En dónde se encuentran estos cambios en la epigenética localizado en la cromatina que aumenta sin duda el riesgo de cáncer? Pero para hacer una detección tiene una historia. ¿Por qué detectar el riesgo de cáncer? Los investigadores que crearon la detección del riesgo al cáncer en 1998, Wilson y Junger, los centraron en llevar tratamiento a aquellos con enfermedad que no se había detectado y evitar dañar a quienes no requerían tratamiento. Entonces, ¿para qué sirve una prueba de riesgo genético? Yo vigilo para detectar un agente en etapa más temprana, para prevenir y usar medidas reductoras de riesgo, para tratar y tener estrategias de tratamiento, e ingresar a estudios de investigación y para conocer e identificar a familias. ¿Qué beneficios me aporta aliviar la incertidumbre? Además, comprender el riesgo y tomar las decisiones médicas. Y por otro lado, entre los riesgos, poder hacer frente a detectar un riesgo de cáncer. Los invito a ver nuestro primer caso. Esta es una de nuestras investigadoras universitarias, que tiene antecedentes de cáncer en abuelo, en madre con cáncer de mama bilateral, en tío con cáncer de próstata, y ella sabe que tiene un riesgo de un tumor o de un gen del etéreo. Sin embargo, se hace el estudio y los resultados fueron negativos, lo que evita tratamiento y la ansiedad generada y planear su vida fértil y su vida futura. No quiere decir que no lo desarrollará, pero no tiene genes de alto riesgo. Las medidas reductoras de riesgo cuando hay cáncer de mama, pueden ser desde la etapa temprana o metastásica, ya sea con prevenciones primarias, con tratamientos médicos o con cirugías reductoras. Y la prevención primaria es importantísima. Una vez que existen esos genes en mujeres jóvenes, hay que informar, hay que concientizar, hay que enseñar cómo revisarlas, hay que revisar y hacer los estudios con las frecuencias diferente indicadas. Aquí les presento una de las gráficas originales en las que muestran mujeres con estos genes que el hacer la cirugía bilateral profiláctica produce un gran beneficio en la recurrencia del cáncer de mama. Existen otros genes y en los cuales la cirugía bilateral también ha mostrado beneficio. Pero ¿hay tratamiento médico para prevenir esto? Sí, hay tratamiento médico para facilitar en forma secundaria este riesgo. Y son los inhibidores de PAR que bloquean la reparación del DNA en las células tumorales y conduce a la muerte celular. En el meta-análisis, mujeres que tomen este medicamento reduce la muerte en un 13%, la progresión de la enfermedad en 37% y disminuye el tamaño del tumor en un 70%. Entonces, los síndromes hereditarios a este gen del etéreo son varios y se asocian a varios tumores, a cáncer de próstata, de páncreas, melanoma, a cáncer de mama en el hombre. Teniendo los otros factores y los otros genes de alto riesgo, se forman diferentes síndromes y les presento otra paciente con cáncer de mama a los 40 años, en los cuales sí había antecedentes importantes a edad joven, pero ella tenía otras patologías. Polipovesicular, macrocefalia, amartomas, se integramos por uno de los genes, el que pertenecía al síndrome de competen positivo y al síndrome de Coden, que requería una vigilancia diferente. Entonces, estamos de acuerdo que sin contarte, es importante encontrar a aquellos pacientes con riesgo de cáncer hereditario, pero que ofrecen problemas éticos, ya sea temas de seguros de salud, de vida, y el manejo óptimo debería estar centrado al paciente. Pero, por ejemplo, en cáncer de colon, que hay riesgos hereditarios, ya sea un síndrome de lincho, el relacionado a los genes en la vida real, menos de una tercera parte lo reconocen los médicos. Este es un trabajo multidisciplinario que lo más importante, teniendo varios especialistas, es ponerse de acuerdo con la misma información para obtener los beneficios en identificar mutaciones, conocer otros tipos de cáncer, la oportunidad de prevenir, de hacer las pruebas genéticas y de conocer a los familiares de riesgo. Hay varias medidas preventivas con medicamentos, con cirugías bilaterales, y todos, como ven ustedes, ofrecen beneficio. Y hablo del síndrome de cáncer de mama y ovario. Uno se pregunta, en los tumores de alto riesgo de mortalidad, ¿qué podemos hacer a nivel genético? Y los invito a ver el primero, el cáncer de pulmón. Bueno, sabemos que se asocia al tabaco, sin embargo, el tabaco se puede asociar a un locus en el cromosoma 6 y ya empezamos a conocer ciertos genes relacionados a ello. Por otro lado, los demás tumores, hay ciertas mutaciones ya conocidas en varios de los tumores. Nuevamente, una paciente con cáncer de pulmón. Esta es una mujer joven con cáncer de pulmón, no fumadora, en el cual, aparte de ser tratada con radioterapia y quimioterapia por un tumor localmente avanzado, progresa al hueso. Nos preguntamos por qué. Su madre murió de un sarcoma osteogénico a los 50 años. Tenía una mutación de TP53. Ingresamos al síndrome de Lifraumeni. Ella, un hijo también lo tenía y estos pacientes se sugieran no radiarlos porque hay más riesgo de varios de los tumores que se encuentran. La paciente ya había sido radiada y entre riesgo-beneficio yo podría decir que lo hubiéramos tratado igual. Sin embargo, ahora sabemos que tienen cuidados diferentes. En estos mismos genes deleterios, en un fenotipo japonés se trató de estudiar si se relacionaba a otros tumores y llamo su atención que sí, además de los tumores relacionados a estos genes, también había relación con el cáncer de vías biliares, con el cáncer de esófago y el cáncer gástrico. Por lo tanto, mujeres o personas a los 80, 85 años, ojalá con la sobrevida ahora mayor, puede haber riesgo de todos estos tipos de cáncer. Para nosotros seguir nuestro estudio, tenemos a pacientes en los cuales tenían tumores que probablemente no se relacionaban a los genes y les presento una maratonista con cáncer de vejiga en el cual no respondía a la quimioterapia. Hicimos secuenciación y sorpresa, uno de los primeros casos relacionados nuevamente al BRCA1 y la paciente está siendo tratado con un tratamiento genético y ella va bien y está en estudio. Integramos con todos los antecedentes un protocolo de investigación genético en pacientes con cáncer y sus familiares y nuestro objetivo era incrementar y estudiar las formas hereditarias tempranas, conocer las características clínicas, analizar las alteraciones genéticas y hacer una base de datos y el acervo del material biológico y generar guías. Dentro de estos pasos, las poblaciones en estudio, estudiamos pacientes con cáncer y riesgo para predisposición genética o sin cáncer y antecedentes familiares de riesgo. Evaluábamos el riesgo una vez que teníamos el consentimiento informado, hacíamos la muestra, la prueba molecular, volveríamos a evaluar el riesgo, dábamos un asesoramiento familiar y personal para proponer actividades y propuestas reductoras de riesgo. Esta es la plataforma de 24 genes que nosotros utilizamos. Inicialmente fue cáncer de mama y ovario, lo ampliamos a una serie de tumores. Inicialmente el estudio fue hace cuatro años con 10 pacientes inicial, encontramos a 20 pacientes positivos, ahora tenemos más de 100 pacientes estudiados, estudiados los familiares de riesgo y los riesgos personales. Dentro de todo puedo mencionar las pruebas que hemos encontrado positivas y las pruebas que no han resultado positivas y algunos genes que todavía están en identificación. ¿Qué implica el tratamiento en este momento de detenernos a ello? que después de leer varios artículos y conocer la eficacia de algunos inhibidores del PAP, a varias de nuestros pacientes pudimos tratar con estos inhibidores del PAP y además conocer dentro de los reportes aplicaciones y modificaciones de riesgo en cirugías reductoras de riesgo quitando ovarios, oforectomía y mastectomías. El logro de nuestro estudio sin duda fue un asesoramiento integral. Integramos un equipo multidisciplinario con las medidas terapéuticas y preventivas, la búsqueda de portadores y en base a estos resultados, síndromes de predisposión al cáncer hereditario y al beneficio del abordaje multidisciplinario. Integramos un grupo de psico-oncología para estos pacientes y además las pruebas genéticas desde nuestra consulta. Identificar a los pacientes de riesgo hasta llegar al asesoramiento y poder entrar a las pruebas. Les presento a tres pacientes en los cuales son mujeres jóvenes con síndrome de cáncer de mama y ovario en los cuales en la primera encontramos un gen relacionado el BRCA1, la segunda paciente con cáncer de ovario también con un gen relacionado y la tercera una mujer joven con cáncer de mama en el cual se asoció al embarazo y encontramos una, después de una recurrencia genética una mutación de significado incierto. Nuestro estudio creció y aquí les presento a un paciente hipertenso en el cual tenía hipertensión arterial importante y fue un paciente que una vez que fue estudiado encontramos que tenía tumor adrenal y tumor y tumores adrenales y que el paciente tenía un síndrome relacionado a la hipertensión. Aquí vemos sus glándulas adrenales después de haber tenido cirugía y además de todo tenía tumores en relación tiroidea bilateral. Entonces este paciente fue detectado con un síndrome conocido de multiedenopatía adenopatía múltiple tuvo una asesoría genética él y su familia es un síndrome autosómico dominante y el paciente está siendo vigilado por nosotros. Aquí lo importante es la comunicación familiar. Aquí vemos la importancia del conocimiento de la comunicación familiar en todos estos estudios genéticos que hemos llevado a cabo en nuestro grupo y las reflexiones que suceden en este caso en relación a la predisposición genética y que nos ha dado resultados es el abordaje en la etapa temprana produce mejores resultados. Indicamos estudios en una edad más joven. Tenemos un acompañamiento psicogenético y herramientas para prevención. Todo esto nos ha ayudado a refinar nuestro próximo estudio. Tengo agradecimiento sin duda especial a todos los investigadores, a los residentes que nos acompañaron, a los estudiantes de posgrado y a todas las instituciones que han participado con nosotros, al Instituto de Biomédicas, al Instituto de Cancerología y a todos los departamentos de nuestra institución. Termino para hacerlos meditar con una frase en la cual Charles Darwin decía, eliminar un error es mejor que establecer una nueva verdad. Gracias. Muchas gracias, doctora Gerson. en la espécie A marco de